Música Eres mi hermano del alma realmente mi amigo Un saludo muy especial A los padres, consejeros, amigos Encarnados en diferentes figuras Pero que son nuestros héroes cuando somos niños Son nuestro ejemplo a seguir Son quienes nos dan nuestros primeros consejos Y nos saben llevar en la vida No nacimos con una guía en el mundo Pero si con un guía Un saludo a ese guía Que siempre estará con nosotros Desde la tierra o desde el cielo Música 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 Música